¡Puede, puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! ¡Puede, puede, puede! ¡Cambia esa cara de feria! ¡Esa cara de intelectual! ¡Ese es el ciclo media! ¡Que te voy a ir! ¡Que te importa bateria! ¡Pare, respuestas, como máquina! ¡Venme ahorita ni te dejo! ¡Venme a guardarte que tiene que ir allá! ¡No! 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 ¡Te voy a explotar! ¡Como se está en la llana! ¡Te voy a explotar! ¡No! 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 No sé que yo también quiero consumir Y tú vienes que amasuelita con corazón Tú vienes que amasuelita con amor Tú vienes a ver, cerveza de barrio Tú sabes que conmigo haces Así o te sientes Te gusta más que reciclarte 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 Conmigo no te pongas triste, soy cansado, no me dejes triste No es así, esto es un papel, me importa si te gusta mi piel Me importa si te gusta porque es tuve directo sin parar Yo te lo juro de que por dentro, aquí tú a la latina, fabre en karate Ella cocina con santa, me da bien el arroz con un pato de aguacate Yo te lo juro de que por dentro, aquí tú a la latina,iada, EE.M. ? . ? ? deja de mamarte, de la llevada, de esa llave, levántate con tu mano, quebra que te ponga el sitio, a mi lado, lo dejé de tu pobre, tú no haces, 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 ¡Alcuro! ¡Oye esa promesa! ¡Aquí esta vez! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aquí esta vez! ¡Oye! ¡Colvo! ¡Satura su triple! ¡Ale cabrón! ¡Ale! 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 ¡Ale